apuesto que no sabías qué pasaba si tomamos una naranja y le agregamos carbón triturado estoy seguro que me lo agradecerá después de ver este vídeo así que no temas porque ya mismo te enseñaré para qué sirve esto sabías que la naranja posee un alto contenido de cítricos y componentes alcalinos capaces de hacer cosas asombrosas no solamente alimentar nuestro cuerpo humano pues eso es lo que haremos en este vídeo te voy a enseñar un tip o mejor dicho algo que vas a utilizar demasiadas veces porque lo que te voy a enseñar el día de hoy te va a ser de mucha utilidad y si lo haremos con una naranja así que vamos a ello y si también lo haremos con algo muy común como lo es el carbón soy profeturo y lo que te enseñaré el día de hoy estoy seguro que me lo agradecerás lo primero que queremos era tomar nuestro carbón ten en cuenta que el carbón sea un carbón que no hayamos utilizado no lo hayan prendido previamente un carbón completamente mire lo que haremos será tomar una bolsa plástica y allí introducirlo de este modo ahora con la ayuda de un martillo o con algo para golpear vamos a tratar de pulverizar lo vamos a tratar de moler lo mejor posible si es posible utilicen dos bolsas para que no se les llegue y creen un reguero espantoso pulverizar el carbón no es para nada complicado ya que recuerden que es madera completamente quemada que ya ha perdido totalmente su fuerza por ende es mucho más por ende es muy fácil pulverizar más o menos así les tienen que ir quedando para que se vayan haciendo una idea necesitamos sacar como tal el polvillo lo más delgado posible así como el que se está viendo aquí al fondo aún le falta moler un poco es una vez lo hayamos triturado lo mejor posible con el martillo ahora tomaremos un plato y con la ayuda de un colador vamos a colar lo que hemos triturado para evitar grumos muy grandes de carbón ya que lo que necesitamos son la mayor cantidad de viruta posible es decir de grafito que podamos retirar el polvillo del carbón fueron unos cuantos golpes ni siquiera tuve que triturar todo el carbón y fíjense todo el polvillo que sale este es el que necesitaremos una vez teniendo nuestro carbón de este modo ya pulverizado totalmente fíjense en pequeños micro granos ahora tomaremos un poco de bicarbonato de sodio muy fácil de conseguir en cualquier parte del mundo y una cucharada dependiendo la cantidad que preparemos le vamos a aplicar a nuestro carbón con eso es más que suficiente de los rociaremos por todo el carbón para incorporarlo correctamente de este modo enseguida retiramos esto y utilizaremos un recipiente con tapa un frasco de vidrio donde popularmente vienen las mermeladas mayonesas salsas bueno de cualquiera de esos productos que vienen con tapa utilizaremos un recipiente de estos que es donde vamos a almacenar nuestra súper mezcla porque a continuación tomaremos el primo hermano de la naranja el limón tomaremos un limón y lo cortaremos a la mitad recuerdan como les enseñe que se exprimía un limón utilizando un exprimidor de estos no se coloca así en otro vídeo les expliqué para que le saquen la mayor cantidad de jugo es que debemos quitarle esta parte abrimos nuestro exprimidor y ponemos la parte que le cortamos en los agujeros recuerden que por acá es donde evacúa el limón así que no se pone como habitualmente lo colocamos de este modo sino así centramos y allí exprimimos así le sacamos la mayor cantidad de jugo a nuestro limón y no vamos a desperdiciar absolutamente nada si no me creen hagan el ensayo exprimiendo una cáscara común y corriente y una como les estoy diciendo y van a ver que se les saca el mayor provecho como les acabo de explicar lo mismo haremos con la otra y les acabamos de extraer el jugo de limón de un limón ahora a ese limón que acabamos de extraer le vamos a agregar bicarbonato de sodio recuerden que la otra mezcla le agregamos pues a este también le tenemos que agregar nuevamente una cucharada más de este modo le agrego la cucharada él va inmediatamente a efervecer porque está generando una reacción química y allí lo debemos dejar reposar por aproximadamente dos o tres minutos algunos centímetros más tarde bien luego de dejar reposar termina la efervescencia y queda algo así fíjate ya no está eferveciendo más y ahora por último le agregaremos una cucharada de pasta dental simple pasta dental de la que todos tenemos en nuestra casa le agregaremos una cucharada a esta mezcla aquí si vamos a tener cuidado de batir muy bien para que se incorpore correctamente la pasta dental ya que como viene así en pasta tenemos que pasarla estado líquido batiendo y batiendo esto te tardará aproximadamente dos minutos pero fíjate al color que se está pasando no te preocupes que a pesar de que parezca que son muchos pasos realmente es algo muy bueno y me lo vas a agradecer así que vamos a batir hasta incorporar completamente nuestra pasta dental una vez ya vean que ya no hay ningún grumo de pasta dental vamos a hacer lo último que es agregar nuestra mezcla de carbón con bicarbonato que si vamos a hacerlo con un poco de cuidado para no irlo a regar yo en mi caso tomaré una hoja de cuaderno simple y haré un embudo provisional de este modo con eso no voy a tener problemas de regalo allí se lo pondremos y ahora sí vamos a vertir nuestro carbón bien enseguida del agregado simplemente vamos a batir para terminar de incorporar y que esta mezcla nos haya concluido ahora sí les voy a decir para qué sirve esta mágica mezcla se preguntarán y en qué momento vamos a utilizar la naranja a continuación lo haremos de una manera muy fácil y sencilla y estoy seguro que los que venden productos muy costosos para lo que a continuación vamos a hacer se van a poner muy de mal genio porque no van a querer que tú aprendas a hacer es el trabajo de ellos vender productos muy costosos para hacerlo que a continuación te voy a mostrar tomaremos nuevamente un plato y nuestra naranja la partiremos a la mitad de este modo y una vez que lo tengamos así ahora sí procedemos a hacer que la magia suceda vamos ahora si bien muchas veces la farola de nuestro auto por no decir siempre mantiene así cristalizada gracias al sol pues esta fórmula que te traigo el día de hoy es precisamente para eso como es el modo de empleo muy sencillo tomamos el líquido le vertimos un poco en él y simplemente de manera circular le vamos a aplicar a nuestra farola de este modo con esto va a eliminar toda clase de rayones y todo lo que ocasiona los rayos del sol los rayos ultravioleta del sol que más logran nuestros autos esto se lo pueden aplicar también a las farolas de sus motos o inclusive espejos o retrovisores de los coches simplemente lo aplicamos de esta manera por eso les decía que necesitamos un tarro como éste para ponerle una tapa cuando ya dejemos de usarlo así se conservará por alrededor de unos dos meses esto lo aplicamos y simplemente vamos a dejar secar por alrededor de unos 10 minutos así que ya nos vemos algunos centímetros más tarde listo luego de 10 minutos simplemente tomamos una valletilla y también de manera circular vamos a retirar todos los excesos de lo que le acabamos de aplicar y fíjense cómo cobra vida nuevamente nuestra pasta como si le hubiéramos acabado comprar vamos a eliminar todos esos rayones y toda esa parte cristalizada y amarillenta de nuestras farolas así que ya lo saben qué tal esta fórmula excelente por eso les dije que me lo iban a agradecer así que si te gustó este vídeo no olvides regálame una manito arriba ojalá una suscripción y nos vemos en una próxima oportunidad recuerda soy profeturo y see you next time guys chau